Como ya todos sabemos, en este mundo de la criminalidad, existen muchos mitos y este caso no es una excepción. Por todas partes ha estado circulando esta foto, en la que supuestamente el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, están compartiendo la mesa. Históricamente, si hubo acercamientos entre Pablo Escobar y capos mexicanos, como es el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo y Amado Carrillo el Señor de los Cielos. Pero, no hay pruebas concretas de que hubo un acercamiento tan directo entre el capo mexicano y el colombiano, como se aprecia en la serie El Chapo. Según, un ex colaborador de Pablo Escobar, Jon Jairo Velázquez mejor conocido como Popeye, jamás existió un encuentro entre ambos. Sin embargo, en las declaraciones que daría Guzmán Loera, alega que si llegó a conocer a Pablo Escobar. Personalmente, creo que si pudo haber ocurrido dicha relación, pero no tan directa como se retrata en la serie de El Chapo, sino, indirectamente como el transporte de sus productos de México a Estados Unidos. Por último, cabe aclarar que la foto es falsa, ya que agarra elementos, como el rostro del capo sinaloense y la plasma en la misma. Esta es la foto original.